bien vamos a empezar cap head vamos a sufrir con top head de hecho un par de cositas ya para ser primero la primera zona que si esa es la primera que le den por el culo al huevo chucha tu madre el demonio de fundición este retrasa los ataques también o putas pero puse de momento de modo fácil porque porque soy un puto paquete por eso chucha de tu madre pero usa la esquiva tío pero usa la esquiva imbécil por suerte la esquiva no te cobra nada que se espumaron los que hicieron esto una zanahoria con cara de lunática que te arroja más zanahorias ya me veo venir que en una base va a lanzar dos rafagas ah no claro bueno no fácil taking names claro no tienen puto mérito tomó fácil pero que escuchamos vamos a empezar así porque yo ya veo que va a ser una locura voy a asumir esta vez el reto en modo normal a ver qué pasa tiene más fácil en el modo normal por eso es que es más difícil y aparte la velocidad de los ataques de este men se nota mira en fácil solo te tiraba tres rafagas en difícil en normal te tira cuatro y mira eso por favor y aquí está hasta aparece acá una versión cebollona y aquí está Cuidado que las lagrimas que echa te hacen, creo que daño, asume, no se la roja esa que hacía, pero... Tampoco es que tenga mucha vida. Ahí eres la pelachucha y ahora viene la zanahoria. Es más rápido y lanza más rápido. Va a estar cogiendo. Y asumo que va a tener cuatro fases en este modo. Es normal también. Perfecto. Puta, pero si es tan fácil, maricón. Ahora no tienen excusa para no darme mi recompensa, pero no la merezco. Y nota C, tío. Ah, mira, tío. Parada, parada de qué? Parada de huevo o qué? Super. Ah, es que te están pidiendo si haces el poder especial. Que me está olvidando hacerlo. Ahora sí le saqué la chucha como Dios manda, ¿no? Tienes el contrato de alma de la banda raíz. Es solo bueno. Oh. Ah. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.